Los logros más importantes del 2013 han sido tres. El primero, que todo nuestro negocio lo conseguimos por internet. Y nada más que hemos conseguido 280 millones de contactos y 500.000 visitas en un mes. Lo cual es unos números récord. El segundo es que después de 24 meses ya somos la tercera empresa del mundo digital asegurador español. Y el último es que tenemos una red fantástica que son capaces de vender, retener, recobrar y tramitar siniestros.